... ...termina el plazo de presentación de propuestas... ...para el cartel de la Feria de la Merced 2018. La Guardia Civil en una operación desarrollada en Pozo Blanco... ...desmantela un punto de venta de droga y detiene a una persona. La tormenta de ayer provocó un incendio en Cardeña. El Pozo Blanco se alza con el trofeo de la Peña Madridista... ...al imponerse por tres a vos a Real Jaén. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 5.24... ...y es lunes 20 de agosto. Hoy se ha cerrado el plazo de presentación para los diseños... ...que aspiran a convertirse en el cartel oficial de la Feria de las Mercedes 2018... ...con el Concejal de Turismo y Promoción, Eduardo Lucena... ...hemos estado charlando para conocer más detalles del concurso. Bueno, pues la verdad que estamos bastante satisfechos de la participación... ...tanto en el cartel oficial de Feria para Adultos... ...como el que este año hemos planteado de niños... ...donde la participación va a rondar en torno a las 20 piezas... ...por cada uno de los carteles y bueno, pues... ...siempre destacar que es un elemento importante de las ferias y fiestas... ...como es la elección del cartel, que desde hace dos años se viene haciendo... ...pues prácticamente pública, el pueblo es quien decide... ...qué cartel será el oficial de la feria y desde mañana a las 10 de la mañana... ...en el hall del antiguo ayuntamiento, donde está ubicada la oficina de turismo... ...pues todos los ciudadanos que así lo deseen podrán pasar a votar... ...será una votación personal donde entrarán su papeleta en una urna... ...pondrán de los cuatro elegidos cuál es su favorito... ...y el viernes pues hará el recuento y se nombrará pues el cartel oficial... ...si bien es cierto que en el cartel infantil no tiene ninguna correspondencia... ...con la oficialidad de la feria... ...pero sí que hemos querido premiar la participación de los niños... ...y sobre todo que entren también en un sorteo los más pequeñajos... ...en todos aquellos que participan... ...así que desde aquí invito a que todos los ciudadanos de Pozo Blanco... ...y que nos visiten, que puedan darle ese puntito a la pluralidad... ...de un cartel de feria pues aquí están expuestos... ...y todos estáis invitados a elegir el cartel que más os guste para la feria de 2018. La Guardia Civil en una operación desarrollada en Pozo Blanco... ...ha desmantelado un punto de venta de drogas establecido en un establecimiento de hostelería... ...y ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito de tráfico de drogas. Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento el equipo de policía judicial... ...de la Guardia Civil de Pozo Blanco... ...a través de informaciones obtenidas por las patrullas de servicio en la zona... ...de la posible existencia de un establecimiento de hostelería... ...cuyo regente pudiera estar dedicándose al tráfico de drogas. Tras realizar las comprobaciones pertinentes... ...la Guardia Civil enfocó las investigaciones a la localización del establecimiento... ...utilizado para el tráfico de drogas... ...para ello se estableció un dispositivo de servicio discreto en la zona... ...que permitió localizar el inmueble utilizado... ...y obtener indicios racionales de la existencia de este delito... ...tales como entrada y salida de personas habituales... ...consumidoras de drogas de la localidad... ...y otras localidades próximas. Ante ello se procedió a la inspección del establecimiento... ...localizando a la Guardia Civil en su interior... ...39 dosis de cocaína, 60 dosis de hachís... ...y una báscula de precisión que fueron intervenidas. Ante los hallazgos se procedió a la detención del regente del establecimiento... ...un varón de 65 años... ...como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. En el desarrollo de la explotación de la operación... ...intervenido además del equipo de policía judicial de Pozo Blanco... ...efectivos de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana del puesto de Pozo Blanco... ...diligencia instruida y detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial. Anoche pudimos notar en los pedroches de nuevo la fuerza de las tormentas... ...tormentas que tuvieron un aparato eléctrico importante... ...sobre todo en la zona de Villanueva de Córdoba y Cardeña. En este último término la caída de un rayo provocó un incendio... ...que obligó a trasladar al lugar a 16 bomberos... ...una técnica en operaciones y un agente de medio ambiente del Infoca... ...junto con un vehículo autobomba. El dispositivo fue desplegado tras recibirse el aviso... ...desde el puesto de vigilancia del Centro de Defensa Forestal CDFO... ...de Villanueva de Córdoba. Se consideró como controlado en torno a las 0.25 horas... ...dejando durante la noche un retén de siete especialistas... ...para seguir con las tareas y culminar con su extinción. Y lo cierto es que está siendo un año complicado... ...desde el punto de vista de los incendios forestales. El invierno y la primavera, como recuerdan ustedes... ...ha estado cargadísimo de lluvia... ...lo que ha hecho que nuestra zona haya sido un auténtico verger... ...la vegetación se ha multiplicado con respecto a otros años... ...pero en el momento que ha llegado el calor... ...todo eso se ha convertido en pasto seco en los campos. La superficie forestal quemada es lo que va de año... ...ya duplica ampliamente... ...de hecho está casi más cerca de triplicar... ...a de la de todo el año pasado... ...y eso que todavía estamos en agosto. En total se han quemado ya 185,9 hectáreas... ...39,78 de arbolado y 145,12 de matorral... ...frente a las 19,63 y 127,18 respectivamente... ...de todo 2017. Si bien el pasado año se batieron récords de temperatura... ...también hay que tener en cuenta que el nivel de vegetación... ...no era el mismo. Ya se han superado las cifras de terreno calcinado... ...del último lustro y eso que el año aún no ha acabado. En 2016 ardieron en Córdoba 142 hectáreas en total... ...en 2015 46,95... ...en 2014 76,35. Afortunadamente según el Infoca... ...la mayor parte de los incendios de este año... ...se han dado en parajes periurbanos y zonas de cultivo... ...y han supuesto conatos e incendios... ...con escasa repercusión en el medio forestal. Y también, esto parece una cuestión de suerte... ...aunque Córdoba tiene el 11% de la superficie forestal de Andalucía... ...la superficie quemada ni se acerca a ese porcentaje... ...oscilando en el último lustro entre el 0,46% y el 5,73% de este año. La Junta de Andalucía ha concedido un total de 565.994 euros... ...a las denominaciones de origen de Córdoba... ...en la última convocatoria de ayuda a la promoción... ...en el mercado interior de productos agroalimentarios... ...amparado por un régimen de calidad... ...ha informado la delegación de gobierno de la Junta de Córdoba... ...a través de una nota. Al respecto, el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural... ...Francisco Zurera ha explicado... ...que en este marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020... ...ha ido en líneas diferenciadas... ...estableciendo una específica para el apoyo... ...al sector oleícola y aceituna de mesa y otra para el resto. Así, las denominaciones de origen de aceite, vaina y priego de Córdoba... ...se beneficiarán con 231.830 euros en total... ...mientras que Montilla, Moriles y Los Pedroches... ...suban un apoyo de 334.164 euros... ...a través de las convocatorias resueltas en el actual marco 2014-2020... ...se han concedido a las denominaciones de origen cordobesas... ...un total de 946.112 euros... ...más aún, informa la Junta, la cuantía concedida en Córdoba... ...supone prácticamente un 50% más... ...que la convocatoria anterior, según el comunicado. La cantadora gaditana Laura Vital... ...actuará el 30 de agosto de 2018... ...en Pozo Blanco... ...a las 21.30 horas... ...en el auditorio del Parque Aurelio Teno... ...la artista de Sanlúcar estará acompañada por la guitarra de Eduardo Rebollar... ...será en la quinta noche flamenco en la calle... ...entrada gratuita para todo el público hasta completar aforo. Laura Vital es una de las cantadoras con más proyección del panorama flamenco actual... ...con más de 25 años de carrera... ...en su cante conviven un profundo conocimiento y respeto de la raíz Honda... ...con un interés incesante por encontrar nuevos caminos. Es esa delicada y bella línea que separa la tradición y la vanguardia... ...donde reside la concepción de la artista. Su esfuerzo se basa en su capacidad artística... ...en la solidez de unos amplios conocimientos... ...la originalidad de sus letras... ...y la actitud constante de aprender... ...lo que le ha permitido hoy por hoy convertirse en un artista con estilo propio... ...elegante en la forma y profunda... ...en la expresión. Tiene más de 30 premios nacionales... ...en el año 2000... ...el Giraldillo de Jóvenes de la IX Bienal Internacional de Flamenco de Sevilla... ...el Premio Cádiz Joven en 2008... ...a la promoción de Cádiz en el exterior... ...que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer... ...mujer emprendedora 2010 de la Delegación de Igualdad de la Mujer... ...o Medalla de Oro del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda... ...ha actuado en los más prestigiosos festivales del mundo... ...el Festival Flamenco de la Unión... ...el Flamenco Viena del Sur... ...Festival de Música y Danza de Granada... ...Festival Flamenco de Mont de Marsan... ...Nims... ...Vienal de Flamenco de Sevilla, Toulouse... ...ha formado parte de diversos espectáculos... ...como A mis Soledades... ...junto a su maestro José Menese... ...te lo dirán su ojo, sentimiento de pasión, convivencia... ...entre otros muchos... ...y también... ...cuenta con una amplia variedad de producciones propias... ...Flamenco School Musical, Flamenclown... ...Flamencoland, Nacencia, Flamenquería... ...Sevilla Caí o Mujeres de Sal... ...ha representado varias veces... ...el Amor Brujo de Manuel de Falla... ...debutando en el año 2004... ...en el Festival Internacional de Música... ...A Orillas del Guadalquivir... ...con la Orquesta Sinfónica del INSS... ...y la dirección de Juan Rodríguez Romero... ...actualmente se encuentra en pleno proceso creativo... ...de su próximo espectáculo de Buenas Ramas... ...junto a su padre y principal maestro José Vital... ...la noche se completará con dos alumnos de la Peña Flamenca... ...Augustín Fernández... ...Antonio Jiménez de Hinojosa del Duque... ...un viejo conocido de la afición de los pedroches... ...dotado de una voz poderosa pero muy melódica... ...y que invariablemente es comparado con Luis de Córdoba... ...y Rafael Barrios, dañora... ...que acaba de presentar su primer trabajo discográfico... ...raíz de flamencas... ...estarán acompañados por el maestro Rafael Trenas... ...guitarrista cordobés declarado Patrimonio Humano de Córdoba... ...se trata de uno de los más destacados guitarristas del momento... ...además de tener una importante labor como docente... ...como demuestra su trabajo en la Peña Agustín Fernández de Pozo Blanco... ...y en el Centro Penitenciario de Córdoba... ...labor está última... ...que ha dado como fruto la iniciativa Gritos de Libertad. El trofeo de la Peña Madridista de Pozo Blanco... ...decano de los trofeos veraniegos de la localidad... ...se quedó en esta ocasión en casa... ...el Pozo Blanco se impuso al Real Jaén por tres goles a dos... ...comenzó marcando Alberto Fernández de Falta... ...al borde del área poniendo el 1 a 0. ...cuatro minutos más tarde llegó el 2 a 0... ...tras una buena jugada de Adriano por banda... ...que acabó con Zana marcando. Diez minutos antes del descanso... ...el Jaén se acercó en el marcador... ...con gol de Juanca. Cinco minutos más tarde... ...el mismo jugador ponía las tablas... ...el descanso comenzó el carrusel de cambios típicos de las pretemporadas... ...entre los cambios... ...el del portero Calonge que entró en el campo... ...a la postre uno de los destacados... ...en el minuto 81 Zara aprovechó un pase de Elu... ...para poner el 3 a 2... ...que resultó definitivo. A partir de ahí el partido se volvió un poco loco... ...en el 84 el Jaén pierde un hombre con la expulsión de Moja... ...en el descuento Calonge tiene que emplearse a fondo... ...para evitarle el empate... ...y poco después se nubió un gol... ...a los hienenses expulsó a Ramón... ...por protestar. La verdad que a lo mejor la motivación era distinta... ...y es una de las cosas que estamos intentando... ...hablar con la gente ¿no? ...que yo le he puesto el ejemplo ante el partido... ...que el año pasado pues se le ganó al Jerez creo y al Conil ¿no? ...y se perdió con Montilla y con Ciudad Jardín ¿no? ...entonces nosotros tenemos que intentar dentro de lo que podamos... ...y luchar lo máximo posible entre todos para que... ...tengamos una seña de identidad y no dependamos del rival que tengamos... ...es verdad que el rival de hoy era un muy buen rival... ...y es verdad que el equipo ha estado a... ...la ha tuteado, un equipo que... ...que es una capital, que tiene un presupuesto que... ...es siete veces el nuestro... ...pero que nosotros cuando estamos enchufados estamos con ganas... ...yo creo que... ...que el equipo que tenemos es bueno. Normalmente el consigno de meternos atrás nunca es... ...la idea es de seguir siempre igual, lo que pasa es que claro... ...yo no hay que olvidar que es un equipo que tiene mucha calidad... ...cada vez que reciben pues te hacen superioridad... ...juegan bien, juegan rápido, tienen uno para uno... ...y al final pues el guión del partido te va metiendo, te va metiendo... ...y al final pues lamentablemente pues nos hemos metido atrás ¿no? ...que la idea no era esa nunca... ...verdad que quizás la gente de banda se han quedado muy abiertas... ...nos han metido en el medio para las ayudas y las caídas... ...y yo creo que ahí hemos tenido un problema ¿no? ...que no hemos tenido... ...el balón arriba no lo estábamos ganando... ...cada vez que iba pelotazo largo y luego pues la gente... ...nos estaba cogiendo segunda jugada... ...y yo creo que ese ha sido el tema por lo que nos han metido atrás ¿no? ...porque las segundas jugadas eran para ellos... ...y siempre que cogían segunda jugada estaban cerca del área... ...y nos volvían a meter y no nos dejaban respirar para salir ¿no? Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Termina el plazo de presentación de propuestas... ...para el cartel de la Feria de las Mercedes 2018 La Guardia Civil en una operación desarrollada en Pozo Blanco... ...desmantela un punto de venta de droga y detiene a una persona La tormenta de ayer provocó un incendio en Cardeña El Pozo Blanco se alza con el trofeo de la Peña Madridista... ...al imponerse por 3 a 2 al Real Jaén Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca... ...que pasen una feliz noche ¡Suscríbete al canal!